Gracias, señora Presidenta. He recibido una nota donde me dice, me llamo Julie Paines, soy la señora de Jorge Somma. Poseemos una empresa mayorista del ramo de frutas y verduras que hace más de 40 años que está en el mercado. El tema que deseo que se trate en esta Junta es el siguiente, la falta de control que existe específicamente en este ramo sobre quienes vienen a vender a este departamento desde hace más de 20 años y no aportan sus impuestos a nuestro departamento, lo que hace que sea una competencia totalmente desleal con quienes guardamos, con quienes pagamos nuestros impuestos aquí en nuestro departamento. Me refiero a patente, seguro, BPS, DGI, etc. Nuestra mayor inquietud es que poco a poco se van reduciendo nuestras posibilidades de seguir trabajando. Hace 10 años esta empresa tenía 8 empleados, hoy día tiene 3. exigimos reglas parejas y claras, que se controle como en otros departamentos que deben de pagar un control bromatológico sobre los kilos de las mercaderías que venden. Espero tener una respuesta favorable a las inquietudes de esta empresa. Desde ya, muchas gracias. Pido pase en mis palabras al Ejecutivo Comunaje.